ARIEL OSATINSKI Bueno, estamos con Ariel Osatinsky. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Silvia Rodrigo, estoy en la campaña esta de precandidatos a diputados nacionales y, bueno, soy abogada y estoy ahora estudiando inglés. Bueno, mi nombre es Mario Colta, de profesión contador. Voy en la nómina de candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Amplio Tucumano, que es una alianza de cuatro fuerzas políticas, el Partido Socialista, Unión y Progreso Social, el Frente Renovador del Este y el Partido del Trabajo y el Pueblo. Bueno, soy Mariela Domenicelli, una trabajadora social ya de hace muchísimo tiempo, mejor dicho, dirigente social. Pertenezco al Partido Frente Renovador Auténtico, es un partido de distrito y, bueno, desde el año 2013 me involucré de lleno en la política partidaria. Bueno, yo soy Clarisa Lita Alberten, como me conocen, y encabezo la lista del Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda como candidata a diputada nacional. Yo soy Leandro, me conocen más por Pocho y Barra, soy de la ciudad de Concepción, del sur de la provincia, y hemos conformado en la provincia de Tucumán un espacio político desde la militancia del peronismo. En ese espacio hemos decidido presentarnos en la interna del Frente Justicialista por Tucumán. Bueno, José Cano, candidato a diputado nacional por Cambiemos por el Bicentenario. Mi nombre es Juan Coria, formo parte de un grupo de argentinos que nos hemos unido al Movimiento de Participación Ciudadana con lo que era nuestro grupo político Compromiso Ciudadano, Trabajo y Honestidad para ofrecer otra alternativa política en la provincia que tiene otras soluciones a los problemas que nos aquejan actualmente. Bueno, Juan Carlos Mamanín, todo el mundo me conoce, estoy candidato a diputado, un hombre del peronismo de hace muchos años, desde que he nacido. Yo soy Osvaldo Francisco Jaldo, soy candidato por el Frente Justicialista por Tucumán en estas elecciones PASOS. Bueno, soy José Vitar, candidato a diputado nacional por la lista Unidad Ciudadana que compita en las PASO del Frente Justicialista por Tucumán. Bueno, mi nombre es Carlos Fabián Domínguez, represento al Partido Acuerdo Federal donde militamos amigos y compañeros que venimos trabajando hace muchos años en diferentes circuitos, en diferentes barrios, militando más que nada sobre todo en los barrios periféricos donde hay mucha necesidad. Y bueno, hoy con ese grupo de compañeros, de amigos, viendo que estamos democráticamente nos hemos podido presentar con esta lista para poder representar, nosotros queremos representar al que más necesita. Bueno, mi nombre es Emilio Aliali, soy precandidato a diputado nacional por el Frente Justicialista por Tucumán y mi lista, yo estoy apoyado por más de 20 gremios y varios dirigentes territoriales que es una agrupación que tenemos. Soy Ricardo Argentino Buzzi, soy presidente de Fuerza Republicana y precandidato a diputado nacional para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.